¿Qué les sugieren estos pupitres y estos libros de texto? ¿Recuerdan esta pizarra y el mapa del mundo? ¿O quizá les resulta más familiar este estuche? Son parte de nuestra historia, pequeños pedacitos de vida que generaciones enteras tienen muy dentro de sí y que hay que mantener vivos en el tiempo. Gracias a la labor encomiable de Pedro Vacas y los auténticos tesoros que alberga su museo pedagógico podemos asomarnos a una etapa de la infancia de muchos de ustedes que seguro recuerdan con mucho cariño. Es una escuela, es un museo, una exposición donde se ve, se palpa y se recuerda los años infantiles en los libros que estudiamos y creo que ha sido un éxito de público, de aceptación y lo que he podido captar es que han recordado su infancia, que es donde los libros que estudiamos e incluso el caldero, el cuchero donde nos hacíamos la leche en polvo que nos mandaban los americanos en aquellos tiempos y bueno, creo que es digno de ver y de expander y de que los guadalajareños sepan que esta es nuestra cultura, que esta es nuestra tierra. Son las escuelas de siempre donde se estudiaba y frente a la tecnología y los portátiles de hoy destacaban las pinturas de colores, las cartillas y las enciclopedias ilustradas. Sin duda una ventana para la nostalgia y el recuerdo como ha sucedido estos días con los vecinos de Atanzo. Hemos recordado lo que estudiábamos, nuestros padres, nosotros y hasta que se cerró la escuela de este pueblo y no queda más que lo poquito, poquito, poquito que teníamos que está sirviendo para concienciar a la gente de hacer otras nuevas exposiciones, ir recopilando y recordando lo que aquí había. Creo que esto nos va a servir para llevar a cabo otras iniciativas culturales en este pueblo porque los pueblos últimamente ya tienen muy pocos vecinos y los niños que van viniendo no saben nada de lo que era nuestra educación en aquella época. Exposiciones como esta que conmemoran los 70 años de la escuela sirven para que algunos recuerden pero para que otros muchos conozcan que no todo son videoconsolas y tecnología sino que la aritmética, el dictado, el punto de cruz y el viejo tintero también tienen su encanto.